Si usted simplemente tiene el dinero en el banco guardado, sin hacer nada, gracias a la inflación va a perder poder adquisitivo con el paso del tiempo. Quiere decir que su dinero va a valer menos cada vez. Entonces, para eso es que las personas invierten en bolsa de valores para luchar contra esa inflación, para que ese dinero esté protegido y no pierda valor, más bien se mantenga o incluso aumente. Entonces, yo les voy a enseñar cómo pueden ustedes siendo principiantes invertir en bolsa de valores sin preocupaciones, sin mucho conocimiento, solo tienen que hacer ciertas investigaciones al principio y una vez hagan las investigaciones, lo pueden poner todo en automático e invertir constantemente en bolsa de valores para que su dinero se proteja y con el paso de los años puedan incluso beneficiarse del interés compuesto. Los fondos indexados son una forma de inversión que sigue de cerca el rendimiento de un índice específico del mercado financiero. Un índice bursátil es una colección de acciones que representan una parte del mercado, como el SP500, que incluye las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, o el índice MSCI World, que incluye empresas de todo el mundo. Los fondos indexados tratan de replicar el rendimiento de estos índices, invirtiendo en las mismas acciones, en las mismas proporciones. Ahora, ¿qué es un fondo indexado? Un fondo indexado es un tipo de fondo de inversión pasiva. A diferencia de los fondos gestionados activamente que emplean gestores para seleccionar acciones con el objetivo de superar el mercado, los fondos indexados simplemente imitan la composición del índice al que están siguiendo. Esta estrategia pasiva reduce significativamente los costos de gestión y a menudo resulta en comisiones más bajas para los inversores. Ventajas de los fondos indexados. Número uno, la diversificación. Al invertir en un fondo indexado, los inversores adquieren una pequeña porción de todas las empresas que componen el índice. Esto diversifica automáticamente su cartera, reduciendo el riesgo de tener una gran parte de su inversión en una sola empresa o sector. Número dos, bajos costos. Los fondos indexados tienen gastos de gestión mucho más bajos que los fondos gestionados activamente, ya que no requieren gestores de inversiones que tomen decisiones activas. Estos menores costos pueden resultar en mayores retornos netos a lo largo del tiempo. Número tres, rendimiento competitivo. Históricamente, muchos fondos gestionados activamente no han logrado superar consistentemente a los índices en el mercado después de tener en cuenta sus costos. Los fondos indexados a replicar el mercado suelen proporcionar un rendimiento que iguala el índice menos los costos mínimos, lo cual ha demostrado ser una estrategia efectiva a largo plazo. Número cuatro, simplicidad y transparencia. Los fondos indexados son fáciles de entender y gestionar. Los inversores saben exactamente en qué están invirtiendo, ya que la composición del índice es pública. Número cinco, eficiencia fiscal. Debido a la menor rotación de activos dentro del fondo, los fondos indexados tienden a ser más eficientes en términos fiscales en comparación con los fondos gestionados activamente. Esto significa que pueden generar menos impuestos sobre la ganancia de capital para los inversores. ¿Por qué son ideales para principiantes? Número uno, por su facilidad de uso. Los fondos indexados requieren poco conocimiento financiero para empezar. Los principiantes no necesitan saber cómo seleccionar acciones individuales ni predecir movimientos del mercado. Número dos, menos riesgo de error. Los principiantes a menudo cometen errores al intentar seleccionar acciones o fondos gestionados activamente. Los fondos indexados eliminan la necesidad de tomar estas decisiones, reduciendo el riesgo de invertir en empresas mal evaluadas. Número tres, ahorro de tiempo. Invertir en fondos indexados no requiere monitoreo constante. Los inversores pueden comprar y mantener sin preocuparse por los activajos diarios del mercado. Número cuatro, la accesibilidad. Muchos fondos indexados están disponibles con inversiones mínimas, bajas, lo que los hace accesibles para casi cualquier persona que quiera comenzar a invertir. Ahora bien, ¿cómo invertir? Bien. Invertir en fondos indexados no es nada difícil. Es como invertir en bolsa de valores. Hoy en día está al alcance de todos en aplicaciones, lo cual te permite hacerlo fácilmente desde tu teléfono o celular. Lo más difícil yo diría sería elegir un broker fiable. Lo que haría sería una investigación según el país de residencia. Por ejemplo, yo pondría en Google los mejores brokers para invertir en fondos indexados en España. Enseguida encontrarás comparativas y entonces debes fijarte principalmente en la seguridad que te ofrece, los reviews que tienes, las comisiones, el depósito mínimo y también debes fijarte en la facilidad y requisitos para abrir la cuenta. Una vez investigues, eliges y determines en qué broker vas a invertir, coges, te registras, sigues los pasos, las verificaciones, etc. Entonces quiero advertirles que yo no sé despertar en el tema, pero sí he logrado tener buenos resultados invirtiendo. Desde mi experiencia, los brokers que he utilizado para invertir en Estados Unidos, que no cobran comisiones y que no me han dado problemas, son Fidelity, Robinhood y uno que se llama M1 Finance, M1 Finance. Les voy a dejar los links en la descripción por si deciden investigar sobre ellos. Luego toca investigar los diferentes fondos indexados que existen, como pueden ser fondos indexados a acciones, que siguen un índice de acciones, como puede ser el SP-5 que les decía al principio del video, o los fondos indexados a bonos, que siguen un índice de bonos y tienen menos riesgo, fondos indexados sectoriales, que siguen un sector específico, como puede ser tecnología o salud, o fondos indexados globales o internacionales, que siguen índices fuera de tu país de origen. Una vez hayas hecho tu investigación y seguimiento a las recomendaciones de los expertos, elige los que más te llamen la atención, lo buscas en el buscador del broker que hayas elegido, una vez tengas tu cuenta y comienzas a invertir. A continuación, te voy a explicar la mejor estrategia para principiantes, que si la sigues correctamente, no perderás dinero. Además, se puede hacer de forma automatizada, como les decía, de manera que sea fácil cumplir disciplinadamente y sin tener que pensar mucho. La estrategia del dólar cost average, que es muy famosa, DCA o DCA, conocida en español como promediación del costo en dólares. Es una técnica de inversión que implica invertir en una cantidad fija de dinero en un activo financiero, como puede ser acciones, fondos indexados, etc., de manera regular, independientemente del precio del activo en ese momento. Aquí te explico cómo funciona y cómo puedes implementarla. Entonces, ¿cómo sería el funcionamiento de la estrategia de DCA? Número uno, inversión regular, decías una cantidad fija de dinero que invertirás en intervalos regulares, por ejemplo, mensual o trimestral. Entonces, constancia en tiempo. Realizas la inversión en intervalos establecidos sin intentar adivinar el mejor momento para invertir. Esto significa invertir tanto en mercados alcistas como bajistas. Después, compra de activos. Con cada inversión regular, compras más unidades del activo cuando los precios son bajos y menos unidades cuando los precios son altos. Beneficio del DCA, reducción del riesgo al invertir regularmente, reduces el impacto de la volatilidad del mercado, evitando la necesidad de adivinar el mejor momento para invertir. Disciplina financiera, promueve una disciplina de ahorro e inversión constante. Simplificación, es una estrategia sencilla de entender y ejecutar ideal para principiantes. Un ejemplo práctico. Supongamos que decides invertir 200 dólares cada mes en un fondo inversado. Aquí tienes un ejemplo de cómo podría funcionar esta estrategia en cuatro meses. En mes número uno, el precio del fondo es 50 dólares por unidad. Inviertes 200 dólares, entonces lo que te alcanza para comprar es 4 unidades. En mes dos, el precio del fondo baja 40. Inviertes 200 y puedes comprar 5 unidades. En mes tres, el precio del fondo sube a 60. Inviertes 200 y compras aproximadamente 3.33 unidades. En mes cuatro, el precio del fondo es a 55. Inviertes 200 y compras aproximadamente 3.64 unidades. En total, habrás invertido 800 y comprado aproximadamente 15.97 unidades del fondo. El costo promedio por unidad será más bajo que el precio de compra en muchos de los meses, suavizando el efecto de las fluctuaciones del mercado. Por eso decía que no te tienes que preocupar si está alto o bajo, compra, compra, compra. Esta estrategia lo que te permite es promediar el precio al comprar en precio alto en ocasiones y bajo en otras. Sin tener que estar siguiendo o cronometrando el mercado para esperar el mejor momento y evitar que el factor psicológico afecte tus emociones mientras inviertes. Y al poder configurar para que se invierta una cantidad fija cada semana o mes, lograrás invertir disciplinadamente y sin preocupaciones. Entonces, permitiéndote obtener rendimientos constantes a largo plazo. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. De verdad que espero que te sea útil. Si te ha gustado, si es así, por favor dale like, comparte y considera suscribirte al canal si quieres seguir aprendiendo sobre real estate y finanzas.